Gracias a ti, me he convertido en la persona más inútil que hay Y a mi me da igual, pero se me refleja el monstruo en mi persona Que no puede con la droga Como la droga te metiste, me consumiste, después te fuiste Hiciste mi vida una mierda, en eso tú me convertiste Quisiste hacerte la sufrida con tus lágrimas Más me encharcaste a tu familia con tus pláticas Familia hipócrita, no sé por qué fue así Si yo te entregué mi vida, todo lo de mí te di Te llevé a vivir a casa y juramos quedarnos Platicamos, lo planeamos, tener un bebé entre brazos Si ya sabías que era lo que yo más deseaba Dime tú por qué chingados te largaste diciendo en tu carta Que volverías y eso no lo ibas a hacer Si por lástima fue, pues por lástima yo volví a caer Creo que ya fue y esto ya es demasiado tarde Tus putas mentiras de nuevo no voy a tragarme Tú no estuviste cuando más ocupaba tu ayuda Ya no quiero ni una, quizás esto me consuma Oye, sé que esto de la droga fue la culpable Y sigues siendo la culpable Pero la verdad es que no estuviste cuando yo necesitaba de ti Gracias a ti Me he convertido en la persona más inútil que hay Y a mí me da igual Pero se me refleja el monstruo en mi persona Que no puede con la droga Solo te quiero decir una cosa más Espero te haga recordar Que tú me juraste, prometiste ayudarme ¿Por qué te alejaste? Como querías que cambiara Si tú nunca cambiaste Recuerdo aquel día en que en mis brazos tú llegaste Me gustaste bastante Mi meta era alcanzarte Bajarte nube, estrellas Y si podías clamarte Todo era perfecto Mis planes se cumplieron Porque por las peleas Todo se fue perdiendo Volvimos desde cero Empezaron las pastillas, el pisto Y pues los desvelos Solo vivo mi sueño Me has hecho más culero Yo ya no aguanto esto Porque cuando me enciesto Te saco de pretexto Me consumo la vida Me estoy yendo bien recio Yo ya no quiero esto Yo quiero otra vida Espero a esta persona Que un día cambie mi rutina Que me haga olvidar Aquello que me hizo mal Para enseñarle a esa persona Que también yo sé olvidar Para enseñarle a esa persona Que también yo sé olvidar Gracias a ti Me he convertido en la persona Más inútil que hay Y a mí me da igual Pero se me refleja el monstruo en mi persona Que no puede con la droga Solo te quiero decir una cosa más Espero te haga recordar Que tú me juraste Prometiste ayudarme ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? Oye Es la casa del hielo Sismo produce Ah, ah, ah Oye 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 Gracias.